¿Qué tal queridos televidentes de Así Somos? Y me encuentro aquí en la Academia de Soccer del Impacto de Montreal, en donde ustedes van a conocer a excelentes atletas, entre otros a tres grandes jugadores latinoamericanos. En esta escuela, ellos se estarán preparando para ser grandes del fútbol. Acompáñenme. Bueno Marcos, mucho gusto. Yo sé que tú también haces parte de esta Academia del Impacto de Montreal y eres de los pocos latinos también. Cuéntanos un poco, ¿tú naciste acá, pero de padres de...? Mi papá viene de Guatemala y mi mamá es dominicana, porque son mitad guatemalteco y mitad dominicano. Y cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que tú haces parte de esta gran familia, que es la del Impacto? Hace dos años que estoy aquí. ¿Te fue fácil, difícil entrar? ¿Qué tuviste que hacer para entrar acá? Había un momento difícil porque entrar aquí es muy complicado, porque hay muchos jugadores que quieren jugar por ese club. No sé, yo tuve la chance de jugar con ese club y hoy agradezco a Dios que me dio la chance de jugar con ese club. ¿En qué categoría estás? Porque tengo entendido de que hay varias categorías, ¿verdad? Sí. Estoy con la FC Montreal. Es el equipo, la nueva equipo que tuvo la Academia, voy a ser el Pru. Estoy con los más viejos de la U23. Estando con la U23 voy a tener una chance de jugar profesional. Ahí porque ahora tenemos una nueva liga, los entrenadores de la primera equipo no van a venir a ver sus seguidos. ¿Y qué tienes que hacer justamente para poder hacer parte de esa gran liga que es el Impacto de Montreal? Practicar fuerte y jugar súper bien los partidos para que cuando los entrenadores vienen, le mire a uno súper bien. ¿Qué significa para ti en lo profundo hacer parte de la Academia? Es un honor, es un honor especial de siempre jugar los partidos, tener el club en el corazón, siempre tener la camiseta del Impacto. ¿De qué país de origen eres tú? Soy colombiano y muy orgulloso. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuántos años que tú haces parte de la Academia de Soccer del Impacto de Montreal? Y también dinos, ¿en qué categoría juegas? Hace cuatro años estoy dentro de esta gran familia como la Academia. Tuve que presentar pruebas y presentarme físicamente y tácticamente todas mis cualidades. Estoy ahora en los 16 años con mi entrenador que se llama Wilfrid Nassi, que es un gran entrenador que nos ha enseñado muchas cosas. ¿Cómo haces para consolidar, digamos, lo que es el estudio, la escuela, la academia, los partidos y quizás también el trabajo y tu vida social? Es un poco difícil porque tal vez pierdes tu vida social un poco, pero estás haciendo lo que a ti te gusta, que es tu pasión, es el fútbol. Entonces eso me encanta, pero igualmente un poco pierdes con tu familia un poco de tiempo, pero sabes que estás trabajando para tu futuro, que es estar aquí dentro de esta gran familia. Un día aquí es levantarme muy temprano, ir a mi escuela, tomar el bus y el metro. En eso tengo unas horas de clase y después tengo paro y como. Entonces después tengo que coger el bus hasta aquí, a venirme hasta aquí a Madrid-Victorin. Y de ahí tengo una hora para hacer mis tareas, para que no tenga que llegar a mi casa, hacer tareas, estar cansado. Después de eso tengo mis entrenamientos y aquí es donde me gusta esto, porque puedo hacer lo que me gusta a mí. El jugador más completo es Messi, que es un gran jugador, una gran persona también y muy humilde. ¿Hace cuánto tiempo que tú estás acá? Yo estoy acá desde que el impacto abrió, desde que escuché yo que en la tele había una academia cerca de mi casa que iba a abrir y que se hablaba de un equipo profesional. Entonces yo fui a inscribirme desde el primer año y hace cuatro años que estoy yo aquí, orgullosamente representando el impacto en Montreal. Cuéntanos un poquito, ¿juegan solo con escuelas, contra escuelas de aquí de Montreal o van al extranjero también? No, jugamos mucho al extranjero, jugamos contra las escuelas, pero depende, ejemplo, para antes de la sazón de la liga, antes de comenzar el campeonato, jugamos mucho contra las escuelas. Después de eso, cuando llegue al campeonato, jugamos ya con equipos del campeonato, como equipo de la MLS, como Columbus, Red Bull, muchos equipos así profesionales, académicos profesionales. Yo sé que si voy con mis amigos, voy a dejar aparte el fútbol, entonces yo me tengo que concentrar en lo que yo quiero ir, lo que yo quiero hacer en la vida, entonces si tengo que dejar, a veces no puedo ir con mis amigos, entonces les digo a mis amigos que no puedo, entonces me tengo que quedar en la casa estudiando exámenes, o porque tengo otra práctica, o tengo una actividad, o tengo un partido, un torneo. Es muy difícil, pero yo sé lo que hago y sé que haciendo esas cosas, yo sé que voy a llegar. Dime, es una, como te dijera yo, es obligatorio que ustedes pasen sus clases para poder estar aquí en la academia? Sí, porque la academia obliga a los jugadores a tener siempre un plan B, digamos, por ejemplo, que un jugador se seleccione o todo, siempre los estudios están ahí, jugador completo tiene que también tener los estudios aparte del fútbol. Para todos ustedes los jóvenes que nos están viendo, ya saben, aquí en Montreal existe una academia, una academia de soccer del impacto de Montreal. Si su sueño es ser algún día como el Messi o como Ronaldo, practiquen fuerte y verán que lo lograrán. ¡Suscríbete al canal!